El Centro Universitario del Sur tiene la matrícula más amplia de los centros regionales, con 8.700 estudiantes. En cinco años aumentó 38% la cifra de alumnos, informó el rector Ricardo García Causor, al rendir su quinto informe de actividades. El CUSUR tiene siete centros de investigación y seis carreras están dentro del Padro Nacional de Alto Rendimiento, destacando el caso de enfermería que refrendó por cuarta vez la certificación. A lo largo de estos cinco años hemos llevado al CUSUR a incrementar en un 38% la matrícula de pregrado, lo que nos ha convertido en el centro regional con más estudiantes. Ya estamos sobre los 8.700 jóvenes con oportunidad de formarse. Y por supuesto ya somos el cuarto de toda nuestra universidad, superando inclusive a tres centros temáticos. Ante seis presidentes municipales de la región sur, diputados locales y federales, y la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz Mejía, el rector del CUSUR, resaltó que el 98% de los profesores cuenta con posgrado. Déjenme también destacar que los indicadores logrados por nuestra planta académica nos colocan como uno de los centros de la red más fortalecidos. Basta señalar que el 98% de nuestros profesores ya cuenta con un posgrado, que el número de doctores ya llegó a 59 y que actualmente 13 de nuestros profesores están inscritos en un programa doctoral. En su mensaje, el rector general Donatio Bravo Padilla lanzó el reto a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores del CUSUR a que los resultados de sus investigaciones las publiquen en revistas científicas. Hay un área, hay varias áreas de oportunidad y de retos para este centro. Con los miembros del SNIC que tienen, con los programas en el padrón de alto rendimiento de Ceneval y con los académicos estimulados y en PRODEP, tienen la capacidad científica para producir entre dos o tres revistas científicas que puedan estar en el padrón nacional de posgrado del CONACYT en las revistas. En cinco años, el CUSUR aumentó de 16 a 33 la cifra de académicos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Un dato que elogió el rector es que el CUSUR es el centro regional líder en recursos económicos autogenerados, con 44 millones en 2017, solo detrás del CUCS y el CUSEA. Con información de Ignacio Pérez Vega, Señal Informativa.